¡Hola! ¡Muy buenas gente! ¡Os habla Bicho14! Sí, sí, lo sé. Vosotros también os habéis vuelto locos y os habéis enamorado de una de las series revelación de la temporada. De la mano de Amazon Prime, The Voice ha sido una genuina bocanada de aire fresco al panorama del entretenimiento. Una adaptación de la novela gráfica homónima y que rebosa personalidad. Violencia, gore, buenos personajes, acción, humor... La verdad es que tiene muchas cosas que destacan. Y como sé que os habéis quedado con ganas de más The Voice, aquí os traigo un top de esos que hace mucho que no hacía. Un top recomendando a os pelis que os molarán si os mola determinada serie. Y hoy le toca a esta. Un top con superhéroes, pero diferentes a los que solemos entender como tal. Mala leche, un rollo oscuro, sangre, un grupo de gente extraordinaria variopinta o justicieros enmascarados. Así que como imaginaréis, no vais a ver las típicas pelis que todos sabemos, más comerciales y conocidas. Aunque puede que haya alguna. Ahí lo dejo. Nos alejamos un poco hacia un estilo menos amable, pero que también guarda cine tan genial como esta serie. Dejadme en los comentarios qué película recomendaríais vosotros que se asemeje a The Voice. Y si os mola el top y el vídeo, dejadme un like y recordad suscribiros para no perderos nada. ¡Vamos ya con las 7 películas que te gustarán si te gusta The Voice! En una ciudad futurista y muy bulliciosa, un grupo de personas con trabajos en los que no prosperan, malas relaciones en casa y sueños truncados, deciden cambiar su vida y darse una identidad secreta para detener el mal. Bienvenidos a Mystery Men, una comedia con un tono de sarcasmo constante, muy del rollo de The Voice, pero incluso más amable y más absurda. El protagonista es Ben Stiller, así que ya os podéis imaginar. Con momentos de acción y una trama que va mejorando, la peli de 1999 nos presentaba a un equipo de salvadores tan variopinto como Penoso, con superpoderes tales como poder cabrearse o uno que se puede hacer invisible pero solo cuando nadie le mira. De coña. Pero con la suficiente coherencia como para convertir Mystery Men en una película más que recomendable y que atractiva. Os hará reír, seguro, ya os aviso. Antes de Guardianes de la Galaxia, James Gunn ya dirigía una película de superhéroes. Bueno, de un superhéroe. Bueno, a ver, superhéroe tampoco. Super, otra divertida comedia con mucho humor negro, un poco de drama, de acción, con momentos de violencia y gore, y sobre todo unos personajes a los que le cogerás cariño. Rainin Wilson, Ellen Page, Liv Teeter o Kevin Bacon protagonizan esta loca cinta en la que un hombre, cansado de ser humillado y golpeado por la vida y la gente que le rodea, decide convertirse en un héroe enmascarado y luchar contra el mal dando un giro a su vida. Cutre y ridículo, pero sumamente entrañable. Super es una peli muy diferente a todas las del top, y creedme si os digo que os va a encantar. ¿Qué puede haber más llamativo que Will Smith apareciendo de superhéroe? Tú no aparta. Aunque Hanko comienza como más un antihéroe y va cambiando, la película de 2008 tiene cosas que recuerdan a The Boys, ese protagonista que quiere y no quiere ser un salvador, odiado y amado a partes iguales, buenos momentos de acción, momentos de comedia, momentos de drama, una peli sobre todo entretenida y vibrante que aunque se encuentre lejos de las mejores del siempre Príncipe de Bel Air, merece la pena echar un vistazo. Mucho más amable y friendly que el resto de las del top, con un tono incluso más comercial y para todos los públicos, pero con un punto también de mala uva y con buenos momentos. Un rato entretenido ya os digo que os va a hacer pasar. Al igual que ocurre con The Boys, aquí estamos ante una adaptación genial de un cómic. Con un estilo parecido, Kick-Ass nos presenta un variopinto grupo de héroes que deciden hacer frente al crimen. Dave, un joven que pasa inadvertido en el instituto, decide enfundarse un traje y luchar contra las injusticias, hasta que conoce a las personas necesarias para llevar a cabo esta locura. También violenta, entretenida y con grandes escenas de acción, sangre por doquier y muy gamberra. Y con Nicolas Cage, que siempre mola encontrarla en pantalla, ¿para qué os vamos a engañar? La vais a disfrutar mucho si no la habéis visto, con una secuela también recomendable de 2013 y casi al nivel de esta original. Dos vistas obligadas que no podéis dejar pasar. Sí, sí, esta es de Marvel y todos la conocéis, pero es que tenía que estar, porque aquí hay más gamberro, maleducado, sanguinario y sarcástico que el señor Deadpool. Y mejor persona que los superhéroes de The Boys, por supuesto, pero igual de pasota. Todo un acierto por parte del gigante de los cómics fundado por Stan Lee, que dio paso a un rollo más adulto y explícito de lo que nos tenía acostumbrado. Imagino que ya la habréis visto, y si no, pues no sé a qué estáis esperando, sobre todo a esta, su primera parte 2016, con un genial Ryan Reynolds en su papel, por excelencia. La segunda tampoco está mal, pero bueno, un poco por debajo para mi gusto. Deadpool. Brutal. Bueno, nos toca ponernos un poco más serios. Aparte de por la temática y el estilo oscuro de la película, porque estamos ante uno de los mejores largometrajes de toda la historia del cine. Un justiciero nocturno que se toma la justicia por su mano, lleno de sed de venganza, violento, triste y con un carisma muy pocas veces visto. The Crow, el cuervo. Olvidaos un poco del humor que hacían ganas las pelis anteriores, porque aquí vais a conocer el lado más tenebroso del top. Protagonizada por el fallecido Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, el cuervo nos presenta a un matrimonio de recién casados que la misma noche antes de la boda son asesinados. Pero el alma de este volverá a la tierra para vengarse. Quizá el cuervo sea la película que más se aleje del estilo que hemos visto hasta ahora, pero tiene ese ambiente muy opresivo, y es una película demasiado excelente y con un antihéroe tan violento como poco convencional para no meterla en el top. Una de las grandes de todos los tiempos. Bienvenidos a, aparte de una de las películas que os van a gustar seguro si os gusta The Voice, a una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos. Salida de la novela gráfica homónima de 1986, a que os presento a la ganadora del top por muchos motivos. Watchmen. Durante la Guerra Fría en Estados Unidos, los superhéroes que siempre habían sido admirados ahora son perseguidos por la ley en un panorama muy distinto. Cuando uno de ellos aparece muerto, el comediante, su mejor amigo Roshar comienza una investigación que le llevará a algo mucho más complejo de lo que él creía. Brutal adaptación, brutal película, brutal banda sonora, brutal estilo visual, brutal desarrollo de personajes... Watchmen es una de esas películas que no a todo el mundo le viene a la cabeza cuando se habla de películas de superhéroes, pero que está muy por encima de casi todas las demás. Si no la habéis visto, os la recomiendo muchísimo, al igual que el cómic original, porque es uno de los mejores cómics, una de las mejores novelas gráficas de todos los tiempos. ¿Y qué? ¿Habéis echado alguna de menos? Pues en ese caso ya me podéis decir cuáles o cuáles habríais añadido que os recuerden a The Voice y lo que pensáis tanto de la serie como de las películas que han salido por aquí. Dejadme un like si os ha molado el vídeo y recordad suscribiros si no lo estáis, porque vienen cosas muy muy guapas por el canal. Os aviso. Un saludo enorme y nos vemos en la próxima gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!